El siguiente programa es para que aprendas en compañía de todos sus amigos. Prepara tus apuntes porque comienza En Clase. Este programa es familiar, apto para todas las edades. No contiene escena de sexo ni violencia. Hola, hola. Bienvenidos a un nuevo programa de En Clase. El día de hoy estoy súper feliz con mi compañera Angie por el invitado que tenemos. Claro que sí, Alejandro. Es un invitado espectacular. Además, recuerde que estamos en En Clase, un programa más divertido, educativo y con muchas curiosidades. Y Aleja, cuéntanos un poco sobre el invitado que va a venir. Bueno, les quiero contar que hoy tenemos un invitado, es Diego Canábal, que es, a ver, conferencista, formador y analista de comportamiento no verbal. ¿Tú sabes más o menos qué es eso? ¿Te imaginas qué es la comunicación no verbal? Me imagino que es como los gestos que hacemos, lo que hacemos también con las manos y con la cara, claro está. Pero es mejor que lo esperemos para que nos cuente un poquito más sobre esto. Bueno, y cuéntale a los televidentes, ¿tienes algún dato curioso? Claro, vamos a entrar en materia con los datos curiosos entonces. De una, de una, me parece. Claro que sí. El 12% de la población que está acá en el mundo habla mandarín. ¿Sabías eso? No, la verdad no sabía, sé que es una lengua súper importante, la primera, la segunda más importante, pero no te parece que es muy difícil hablar mandarín. Yo pensaba que era inglés, yo pensaba que era inglés, porque no hay... Por ser el universal. Sí, pensaba que era inglés, pero cuando leí que era mandarín, yo como que... Bueno, yo también tengo varios datos curiosos aquí y es que mientras una persona puede dejar de hablar, no puede dejar de comunicarse a través de su lenguaje corporal. O sea, como el tema de hoy es la comunicación no verbal, entonces quise traer datos curiosos sobre eso. Tú puedes estar callado, pero siempre vas a estar comunicando algo a través de los gestos, no sé, la mirada, las manos. Con el pelo también, pues con todo uno comunica, como mira a las personas, con las manos, con todo. Bueno, y para las personas que apenas están conectando con nosotros, estamos en clase, un canal para todos. Y les quiero recordar que también nos pueden ver a través de nuestras redes sociales, nuestro YouTube, que es arroba canal Sur TV Itaúi, o en nuestro Instagram, canal Sur TV Itaúi. Claro que sí, Alejandra. Y recuerden a sus redes sociales. Bueno, me pueden seguir en mi Instagram como alejandragarzónv. Y a ti. Y a mí como Angie Jaramillo, a Angie Jaramillo. Y si de pronto tienen alguna pregunta referente al programa del día de hoy, se pueden comunicar a nuestra línea telefónica, que es 373-8023, o a través de nuestro Instagram, que es arroba canal Sur TV Itaúi. Claro que sí, para que se comuniquen con nosotros, le pueden preguntar a nuestro invitado y también preguntarnos cosas a nosotras. Bueno, y de pronto tienes algún otro dato curioso por ahí. Claro, traje muchos. Y uno de los principales es que el 93% de lo que nosotros comunicamos, lo hacemos por medio de la comunicación no verbal. Pero yo sí quiero decir algo, Angie tiene muy buena memoria. A mí me toca pasilear. O sea, yo tengo los datos curiosos súper interesantes, pero sí me toca mirar por aquí. Y es que ustedes sabían que las personas introvertidas en una conversación tienden a mantener una mayor distancia corporal con su interlocutor, por lo mismo, por ser extrovertidos. Pues la verdad no sabía. Eres extrovertida, eres extrovertida. No, yo soy extrovertida. Sin embargo, no me gusta como estar muy cerca de las personas cuando hablo, porque pienso que es como el aire personal, lo personal. Entonces no me gusta mucho como meterme como, ay, ven. Bueno, yo estaba pensando aquí. ¿Tú te imaginas ahora que venga nuestro invitado o de pronto que ya está observándonos, que nos esté analizando y ya tenga toda una información de nosotras aquí? No, no, Aleja, y que diga, todos los datos curiosos que dijeron son mentiras. Ay, no. No, no son mentiras porque nosotros... No, no son mentiras, claro, no son mentiras. Pero bueno. Y otro dato curioso, Aleja. Bueno, otro dato curioso que yo tengo por aquí es que nuestro lenguaje no verbal es en parte instintivo, enseñado e imitativo según nuestra cultura y educación. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que según la cultura uno lo hereda. No sé, nuestro invitado lo va a decir ahorita. Y también la cultura como que, pues, dependemos mucho de la cultura, cómo somos, cómo nos expresamos, todo lo que hacemos. Pues, sí, obviamente desde tu casa, todo lo que te enseñan tus papás, yo me imagino que es un gran reflejo en tu hogar, cómo es tu comportamiento. Sí, así es, Aleja. Si de pronto tienen alguna pregunta antes de que venga el invitado, vamos a hablar sobre la comunicación no verbal, comunicación lenguaje no verbal. Si tienen alguna pregunta que le quieran hacer, pues, vayan formulándolo porque en muy pocos minutos vamos a tener aquí con nosotros a Diego Canábal. Sí, entonces ya volvemos con nuestro invitado, vamos a un corte comercial y ya volvemos. Un canal para todos. ¡Variedades y reparaciones electrónicas! Encuentra nuestro local, reparación de electrodomésticos y ahora nuestro nuevo servicio de arreglo de neveras, lavadoras y compra y venta de televisores de segunda, LCD y LED. Papelería, tienda de sentimientos, reparación de celulares, computadores y cables. Estamos ubicados en la calle 36, número 50 A49, Induamérica, Itagüí. Teléfono 206-5807 o al celular 321-559-1324. Y no se lo pueden perder, el próximo miércoles aquí a las 4 de la tarde vamos a tener a... Mi hermano, vamos a tener los grandes invitados. ¿A quién? Aguari y a secas. Así que no se lo pueden perder aquí en El Punch. Generación Buenés. En Magicroms sabemos el secreto del sabor. Con ingredientes frescos y 100% artesanales. En un lugar acogedor para compartir con amigos o con esa persona especial. Estamos ubicados en la calle 34, número 50 A07, en el mall La Talavera de la Rey. Perros calientes, chuzos, papas a la francesa, sándwiches, hamburguesas y mucho más. Magicroms, la magia del sabor. El próximo jueves tendremos una maravillosa invitada. Ella es Milena, artesana. Nos va a explicar cómo se construye un atrapasueños, el significado y nos lo va a decir cantando. Y porque cantando, no se despeguen de tardes con vos el próximo jueves por Sur TV, un canal para todos. Estás viendo Sur TV, un canal para todos. Estás viendo Sur TV, un canal para todos. Variedades y reparaciones electrónicas. Encuentra en nuestro local, reparación de electrodomésticos y ahora nuestro nuevo servicio de arreglo de neveras, lavadoras y compra y venta de televisores de segunda, LCD y LED. Papelería, tienda de sentimientos, reparación de celulares, computadores y cables. Estamos ubicados en la calle 36, número 50, A49, Indoamérica, Itagüí. Teléfono 206-5807 o al celular 321-559-1324. El próximo jueves tendremos una maravillosa invitada. Ella es Milena, artesana. Nos va a explicar cómo se construye un atrapasueños, el significado y nos lo va a decir cantando. Y porque cantando, no se despeguen de tardes con vos, el próximo jueves por Sur TV, un canal para todos. Variedades y reparaciones electrónicas. Encuentra en nuestro local, reparación de electrodomésticos y ahora nuestro nuevo servicio de arreglo de neveras, lavadoras y compra y venta de televisores de segunda, LCD y LED. Papelería, tienda de sentimientos, reparación de celulares, computadores y cables. Estamos ubicados en la calle 36, número 50, A49, Indoamérica, Itagüí. Teléfono 206-5807 o al celular 321-559-1324. Y no se lo pueden perder el próximo miércoles, aquí a las 4 de la tarde, vamos a tener a... Mi hermano, vamos a tener los grandes invitados. ¿A quién? A Wally y... Y a Secas. Así que no se lo pueden perder aquí, en El Pants. Generación... Buen es. En Magic Roms sabemos el secreto del sabor. Con ingredientes frescos y 100% artesanales. En un lugar acogedor para compartir con amigos o con esa persona especial. Estamos ubicados en la calle 34, número 50, A07, en el mall La Talavera de la Rey. Perros calientes, chuzos, papas a la francesa, sándwiches, hamburguesas y mucho más. Magic Roms, la magia del sabor. El próximo jueves tendremos una maravillosa invitada. Ella es Milena, artesana. Nos va a explicar cómo se construye un atrapasueños, el significado y nos lo va a decir cantando. Y porque cantando, no se despeguen de tardes con vos el próximo jueves por Sur TV, un canal para todos. Estás viendo Sur TV, un canal para todos. Bueno, y continuamos con En Clase y les quiero presentar a un invitado que a mí me encanta. Diego, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias Alejandra, muchas gracias. Pero Alejandra, nos falta el aplauso, todos acá tienen aplausos. Ay, sí, verdad, que todos aplausos menos a Diego. Bueno, Diego, él es conferencista, formador y analista de comportamiento no verbal y el día de hoy trae varios temas. Cuéntanos por favor un poquito sobre los temas que traes el día de hoy. Bueno, la comunicación no verbal se basa en el análisis del comportamiento. O sea, qué hacemos nosotros a nivel corporal, incluso a nivel de la voz, lo que llamamos para lingüística, para determinar tres cosas en las personas, que son, qué puede estar pensando, qué puede estar deseando y también qué puede estar sintiendo a nivel emocional. Entonces, nos sirve, por ejemplo, esto para aprender a detectar mentiras, nos sirve para la atención al cliente, nos sirve para la seducción. Bueno, tiene muchas aplicaciones, ya que es el comportamiento en general y el comportamiento incide en todo. Súper interesante. Bueno, nosotras tratamos de formular varias preguntas para el día de hoy, porque realmente uno piensa que la comunicación no verbal es eso, lo que tú acabas de decir, pero va mucho más allá, mucho más a profundidad y que más que Diego Canábal, para que nos explique un poquito sobre todo eso. Entonces, bueno, Diego, yo sí quiero saber que tú nos hables un poquito a fondo como en sí que es la comunicación no verbal. Bien, bueno, la comunicación no verbal está compuesta de varios canales que nosotros tenemos. Ustedes bien lo estaban hablando ahorita, ¿no? Las manos, los ojos, nuestra ropa, nuestro vestuario, ese es el canal de la apariencia. También proyectamos o comunicamos a través de la voz, o sea, de qué tan agudo está mi voz, de la cercanía, del contacto. Cuando yo contacto a otro, pues le estoy comunicando ciertas cosas. Entonces, nosotros observamos varios canales y tratamos de determinar qué está pasando. Y también en estos canales, pues los enseñamos para que la gente aprenda a usarlos para tener mejores relaciones. Bueno, ya que hablas sobre relaciones, ¿por qué es como tan importante las expresiones faciales? Bien, las expresiones faciales son supremamente importantes porque nos indican una emoción. Es lo que más nos muestran. Claro que también sirven para hacer énfasis en las cosas, o sea, que también hay gestos. O sea, que yo hago una cara o subo las cejas o hago esto para hacer énfasis en algo, para hacerme entender de manera más detallada, más precisa. Y las expresiones faciales, generalmente también las emociones. Entonces, si yo estoy triste, tú me ves con las cejas un poco levantadas, arqueadas hacia arriba. Si estoy alegre, pues me ves las comisuras de los labios hacia arriba, los ojos hacia arriba. En general, todo el cuerpo tiende hacia arriba cuando hay felicidad. Entonces, cada emoción trae un cambio fisiológico sobre nosotros. Y entonces, pues eso hace que nos comportemos de una manera u otra. Entonces, por ejemplo, en negociación es importantísimo estar observando el rostro del otro. ¿Por qué? Porque el rostro del otro me va a dar cuenta de… Confianza. Sí, confianza. Es una de las cosas, pero me voy a enterar con el otro qué le gusta, qué no le gusta, qué le sorprende, qué rechaza. Y esto va a hacer que yo pueda negociar mejor con el otro. Si yo entiendo qué le está pasando, pues puedo acomodarme a él. Bueno, yo te hago una pregunta. ¿Eso solamente implica de frente? O sea, cara a cara o yo también puedo como ver ese comportamiento por teléfono? Bien, en el teléfono tendríamos que revisar solamente el canal de la paralingüística. O sea, qué sucede a nivel verbal, si sube el tono, si baja el tono, si hay vibraciones en la voz. De pronto, también algún desliz, que yo te voy a decir algo y se me filtra una palabra. Entonces, por ejemplo, hubo un desliz muy interesante que hizo un amigo hace poco, que le estaban presentando una propuesta de negocios. Y entonces yo le dije como, bueno, ¿y cuánto era eso? Entonces él me dijo, tantos millones y miedo. O sea, no era millón y medio, pero se le salió el miedo porque le parecía una oferta sospechosa. Entonces mira que este desliz de alguna manera delata inconscientemente lo que está pensando el otro. Entonces ya aquí hablamos de miedo. ¿El miedo cómo erradica acá en la comunicación verbal? No verbal. No verbal, perdón. Mira, el asunto ahí es que el miedo es una emoción primaria. Y entonces el miedo tiene unas consecuencias a nivel corporal de nosotros. El miedo nos prepara para la huida. El miedo también nos puede congelar. Es decir, el miedo lo que busca es ponernos a salvo. Es una emoción que no se vive muy agradablemente, pero se puede disfrutar también. Si tú ves, las personas van a ver películas de miedo. O sea, que disfrutan vivir esa emoción del miedo, pero bajo una situación segura. Entonces, por ejemplo, el miedo se puede evidenciar en los ojos o se puede evidenciar en retirarse. Cuando a mí algo me causa miedo, me alejo. ¿Qué hacemos nosotros un poco en nuestra mesa? Pues enseñar cuáles son las reacciones del miedo, para qué sirve el miedo. Y es decir, cómo lo podemos enfrentar, que es como el ideal de todos. ¿Qué pasa con nosotros cuando sentimos miedo? Que hacemos una evaluación y una valoración, una evaluación de qué es lo que me está asustando, cuál es este estímulo atemorizante y una valoración de los recursos que yo tenga internos y externos para defenderme ante esto, para afrontar esto. Entonces, si no solamente lo hacemos así inconscientemente, sino que lo empezamos a hacer conscientemente, pues vamos a tener mejores respuestas ante el miedo. Entonces, ¿es válido recalcar o aclarar que todas las personas utilizamos la comunicación no verbal? Sí, por supuesto. Todas las personas y todo el tiempo, como lo decía ahorita Alejandra. O sea, no hay momento en que yo no esté comunicando. Por ejemplo, a diferencia de la comunicación verbal, que si tú me hablas, pues yo te tengo que escuchar y si yo te hablo, pues tú me debes escuchar. Esta no, o sea, tú estás callada, pero me estás comunicando. Mira que todavía me estás diciendo un poco que sí. Entonces, hay una comunicación de vueltas y tú estás callada. Y si yo estoy hablando también, igual estoy comunicando, pues con mi mano, con mi rostro y con el tono, el volumen y todo lo que está implícito, pues como en la paralingüística. Bueno, y hablando de miedo, no solamente de miedo, Diego, ¿cómo se identifican las conductas no verbales? ¿Tú cómo puedes identificar una conducta no verbal, por ejemplo, en cualquier persona? Bien, lo primero que nosotros hacemos es establecer una línea base de cualquier persona. O sea, todas las personas no se pueden leer de la misma forma. Entonces, tú tienes un movimiento diferente, tú tienes otro movimiento, el chico de la cámara tiene otro, yo tengo otro. O sea, todos en general nos movemos de diferente forma. Entonces, lo primero siempre es establecer cuál es la línea base de cada uno. O sea, qué regularmente hace, cómo se sienta normalmente, cómo usa las manos normalmente, cómo es su expresión facial. Entonces, ya a partir de eso nosotros empezamos a hacer otras lecturas que bajo unos filtros como el conjunto, que el conjunto me dice que un solo gesto no es suficiente. Entonces, la gente se cruza de brazos y dice que ya porque se cruzó de brazos entonces está cerrado y no está de acuerdo. Entonces, no es que un solo gesto lo haga. O sea, tiene que haber este gesto de los brazos sumado a un rostro, sumado a unos pies, sumado a una postura que me va a dar que si está cerrado o no está cerrado. Simplemente puede estar muy cómodo, tener frío o cualquier otra cosa. Eso también depende como el medio en el que se oe en el contexto. Esa es otra regla muy importante. El contexto, o sea, el contexto lo cambia todo. No es lo mismo que yo me río aquí con ustedes en el programa a que yo esté en una reunión muy importante donde se está hablando algo muy serio y yo me empiece a reír. ¿Cierto? Bueno, un velorio donde todo el mundo de repente en algún momento pues están en silencio y yo me eche a reír. O sea, es el mismo gesto, pero el contexto lo cambia todo. Bueno, como el tema está tan interesante que ahorita te voy a hacer una pregunta como un poco de infidencia, pero le quiero recordar a ustedes, nuestros televidentes, que se pueden conectar con nosotros, nos pueden llamar a nuestra línea telefónica 373-8023 o a través de nuestro Instagram, arroba canal SurteVitaWe, por si de pronto tienen una pregunta que le quieran hacer a Diego. Digo, yo te tengo una pregunta que no sé si de pronto un poquito salía de contexto referente, pero tú que eres experto en comunicación no verbal, de pronto cómo haces o no sé, con tu mujer, tu esposa, en una cita, que dicen no, me siento analizada en una cita, me siento analizada por Diego, de pronto yo aquí que me siento analizada, no sé. Bueno, esta pregunta siempre es de las… Es típica. Sí, pero claro, porque tú te pones en el lugar mío y dices, bueno, o te pones como si yo fuera, o sea, por ejemplo, si tu esposo o algo, entonces también pones como si él supiera esto, qué pensaría, ¿cierto? La verdad es que no se puede hacer, no se puede leer objetivamente a una persona que tenemos cerca del corazón, porque evidentemente no vamos a hacer, o sea, vamos a estar viendo, observando subjetivamente, queriendo que sea algo. Entonces yo no puedo observar a alguien que me caiga bien o a alguien que me caiga mal, porque el que me caiga bien, pues yo voy a decir, ah, pues este no está mintiendo, o el que me cae mal, pues voy a decir más fácil que está mintiendo. Entonces lo mejor es no involucrar esto en la relación de pareja. Es evidente que a uno se le van poniendo mecánicamente algunas cosas. Pero claro, pero todos mentimos. Ya está prevenida, ya está prevenida la esposa. No, esto también hace que escojamos muy bien la pareja, ¿cierto? Porque escogemos personas un poco más transparentes, honestas, o sea, que también sirve. Lo que pasa es que, claro, todos mentimos, y entonces también depende de qué mentira sea la que me dice o no, o sea, si me miente sobre cosas, pues triviales, pues yo lo dejo pasar porque todos lo hacemos. A veces hay mentiras cosméticas. Las mentiras cosméticas son estas mentiras, pues que en general tratan de hacerme ver un poco mejor. Entonces si yo, me acaban de... ¿Cómo se dice? Me acaban de robar aquí en la esquina, entonces si me robaron y tenía 10 mil pesos en la billetera, entonces yo qué voy a decir, yo no voy a decir que tenía 10 mil, yo voy a decir que tenía 100 mil. Que tenía 100 mil. Claro, porque eso hace cosméticos sobre ti, o sea, eso te hace ver un poco mejor, como que tienes más poder de adquisición, ese tipo de cosas, pues son mentiras que son muy habituales. Entonces esas mentiras, como son tan habituales, no repercuten mucho en el comportamiento de nosotros, porque no es lo mismo que yo mienta acerca de si tengo un chicle aquí o no, a que yo mienta sobre si maté a alguien o no. Entonces también depende mucho de la persona, pues cuánto le implica en la cabeza esto, este asunto, si va a perder mucho, si va a ganar mucho, o si es algo, pues, trivial, o a quién le está... Si ya uno sabrá qué tipo de mentiras... Decir o cuáles no es decir. O a quién está mintiendo. Se aleja. Bueno, porque no es lo mismo mentirle a la mamá que mentirle a un desconocido. Yo tengo una pregunta, o sea, que uno para hacer como ese tipo de análisis, ¿tiene que ser de frente, o yo puedo de pronto analizar a una persona en la pantalla o en fotos? Mira, lo ideal para hacer un análisis de detección de mentiras es hacerlo en video, ¿sí? O sea, de frente yo me voy a perder muchas cosas que a lo mejor en video yo puedo ver en cámara lenta, puedo devolver, puedo volver a ver varias veces. Entonces, pues, lo ideal es verla en video. De frente me pierdo demasiado, ¿sí? Entonces, lo mejor siempre es... O sea, que aquí no nos tienes como tan analizadas. Sí, las tengo muy analizadas. Profe, y hablando de otro tema, ¿qué tal si nos vamos al descanso? Que estamos en la Diego Echavarria Misas y vamos a hablar de educación física, de bilingüismo y también de plantas. Vamos al descanso. Vamos al descanso y ya volvemos. Estamos viendo Sur TV, un canal para todos. Listo. Estos han sido los proyectos educativos, presentados en esta ocasión. No se les olvide que hayan invitados a mi Diego. Hola, mi nombre es Aymandrilón Doño Pérez. Soy el personero estudiantil de la Diego Echavarria Misas. Y en esta ocasión, quiero invitarlos a que conozcan nuestros procesos educativos. Bienvenidos a mi Diego. Hola, yo soy David Romero, representante estudiantil de la institución educativa Diego Echavarria Misas. Y quiero invitarlos a que conozcan los procesos del área de educación física. Soy Olga Cecilia Giraldo Gómez, docente del área de educación física, recreación y deportes de la institución educativa Diego Echavarria Misas. Misas de Itagüí. Nosotros acá tenemos un proceso muy lindo desde el área de educación física, que es el enfoque hacia estilos de vida saludable. Y eso involucra participación en deporte, participación en eventos lúdicos, creación de eventos lúdicos también a nivel interno. Tenemos participaciones externas y toda una semana de la salud que viene del 16 al 20 de septiembre, en donde involucra actividades de nuevas tendencias de actividad física. Esta temática incluye el baile como elemento también de uso y aprovechamiento del tiempo libre. Tenemos también recreación, tenemos actividades deportivas, un día de lonchera saludable institucional, técnicas de relajación, este año vamos a asumir como la yoga. Pero toda esta temática viene repartida en los núcleos temáticos durante el año, sin descuidar la participación deportiva que acabamos de tener destacada en voleibol, en los juegos intercolegiados, donde nuestras elecciones, la selección juvenil femenina ocupó el segundo puesto a nivel municipal y tuvimos el refuerzo de dos niñas de nuestro colegio a la selección de Loma Linda, que fue la campeona y pasó al zonal departamental. Entonces los invito pues como para que se involucren con la idea de que la educación física es un estilo de vida saludable, de que tener una buena educación física es tener los estilos de vida saludable incorporados a la vida cotidiana. Hola, mi nombre es Nicolás Martínez del grado sexto uno de la institución educativa Diego Echavarria Omisas. Los quiero invitar a ser parte del proceso ambiental de nuestra institución. Mi nombre es Ana Lucía Arangos, soy profesora de sociales acá en La Diego. Estoy muy comprometida con la tierra, más que con el medio ambiente es con la tierra, porque nosotros sin agua, sin aire y sin tierra fértil no somos nada. Como profesora de sociales y filósofa tengo una meta grande. Mi meta está centrada en este mensaje de Carl Sagan. Entonces yo trato de aplicarlo primero a mi vida personal. ¿Qué cosas debo de cambiar yo en mi rutina que puedan mejorar el medio ambiente? Entonces he querido con los estudiantes generar actividades que mejoren nuestra relación con la tierra. Una de las actividades es poder reciclar. Entre mi esposo y yo se elaboró esta malla, transparente. ¿Para qué? Para que el joven pueda depositar ahí todo lo que sea plástico. Y ahí va. Estudiante, docente, persona, cualquiera de la calle que quiera, ama de familia, que quiera tener en su casa un recipiente para que pueda separar el plástico. Fue una idea sacada de otro colegio, que de pronto no funcionó allá, en el otro colegio, donde trabaja mi esposo, pero funcionó acá. Funcionó, entonces me parece rico. Eso es una actividad. Otra, voluntariado con el cuidado de las zonas verdes. Aquí tenemos zonas verdes, tenemos un bello jardín. A la entrada del colegio hay jardín. Entonces, con unos niños, padres de familia, de manera voluntaria nos quedamos los jueves. Hoy, por ejemplo, nos vamos a quedar. Que estamos muy cansados, agotados. Sí, pero eso es el voluntariado. Dar un poquito de sí para que cuidemos las zonas verdes. Porque yo me siento en el jardín y a mí me da tranquilidad, me da paz. Entonces, esto es una invitación para que nos apropiemos de la tierra. Más que medio ambiente, medio, no. La tierra es este pedazo de mi colegio. Dos, tres. Y hacer algo por él. Hola, mi nombre es Immanuel Osorio. Estoy en el grado sexto uno de la institución educativa Diego Echadarria Misas. Los invito a conocer los procesos artísticos que tiene nuestra institución. Buenos días, mi nombre es John Freddy Franco, docente de artes de la institución educativa Diego Echadarria Misas de Itagüí. El proyecto artístico del colegio tiene varias vertientes. Una de ellas es el proceso de transversalización curricular, que se centra desde el arte a diferentes áreas del saber que trabajamos aquí en el colegio. El proyecto, el primer año que lo hicimos se llamaba Macondo para no olvidar. El año pasado trabajamos los textos de Eduardo Galeano. Y este año estamos trabajando Poesis, que es un proyecto centrado en la poesía. Aquí trabajamos las diferentes áreas centradas en ese proyecto y desde ahí se trabaja sociales, inglés, español y desde el arte trabajamos eso. Aquí en el salón de artes se trabaja con los chicos muchas posibilidades del arte, no solamente dibujo, pintura y escultura, sino también el trabajo del performance, de la instalación, de arte conceptual, de danza. Precisamente este año estamos haciendo con los chicos de décimo, sobre todo de 10-4. Hay un grupo muy interesante que está leyendo un texto de Pablo Neruda, canto general, y a partir de ese texto de Neruda están haciendo un trabajo de cuerpo, de poesía, cuerpo, música. Por eso ellos están acá para mostrarles el proceso de creación con ellos. El salón de artes es un lugar muy especial de la Diego, porque es un espacio de la libertad, es un espacio de la creación y el desarrollo de la imaginación, para que los chicos puedan crear, puedan desarrollar procesos personales y también grupales desde las artes y la cultura. Estás viendo Sur TV, un canal para todos. Y seguimos en En Clase con nuestro invitado Diego, que nos trajo un tema súper interesante. Cuéntanos cuál es ese tema, Diego. Bueno, entre los temas que he traído, uno es la seducción. La seducción generalmente se da también a nivel no verbal. Entonces, ¿qué hace la persona? Entonces, cuando yo siento que alguien me atrae, pues involuntariamente hay unos comportamientos en mí que empiezan a ocurrir, que lo que hacen es atraer al otro, o sea, la intención de atraer al otro. Si ustedes se han dado cuenta, hay algunos animales que son muy especializados en la seducción, como el pajo real, se han tomado muy en serio el asunto de seducir al otro. Entonces, tienen toda una elaboración y unos rituales para atraer al otro. Entonces, nosotros los seres humanos también tenemos esa serie de rituales y serie de comportamientos, pues que lo que hacen es atraer sexualmente al otro. ¿Y si una persona tiene facciones neutras y quiere conquistar a alguien, ¿de qué manera lo puede hacer? Lo que me dices son expresiones neutras, o sea, que no… ¿Que no expresa? Bueno, a lo mejor y sí expresa, pero a veces no nos damos cuenta, ¿no? Entonces, por ejemplo, a alguien, tú le gustas a alguien, y ese alguien, ¿qué puede, por ejemplo, hacer? Arrimar un pie más hacia ti, ¿sí? Que lo que busca esto es como ganar un poco de espacio contigo, pero no ser tan evidente. Entonces, avanza siempre un pie hacia ti, o siempre está dándote como todo su cuerpo, ¿sí? O los hombres generalmente seducen haciéndose grandes en el espacio con la chica, entonces verás que alguno pone la mano de esta manera, exacto, haciéndose un poco más grandes para verse como este macho alfa que les puede proteger. ¿Y esto aplica solo para hombres o hay técnicas diferentes para mujeres y para hombres? Bueno, en general, ambos tenemos gestos y algunas partes corporales con las que atraemos más que otros, pero las mujeres son, diría yo, las más especializadas en este asunto, o sea, en seducir, si tienen demasiadas herramientas, o sea, tiene una gama bastante amplia que va desde el maquillaje, por ejemplo, el maquillaje lo que hace es hacer ver a la mujer un poco más sexy, ¿de qué manera? Imitando momentos, por ejemplo, de intimidad, cuando una mujer tiene un orgasmo, pues su vagina se pone hinchada y roja, y entonces cuando una mujer se maquilla los labios, la boca de rojo, lo que intenta es imitar un poco esto para recordar simbólicamente esa vagina. Entonces también, por ejemplo, la rayita en los ojos, es como cuando ocurre el orgasmo, pues se cierran los ojos fuertemente y entonces aparece esta rayita natural, entonces aparecer esa rayita ahí también está simulando como ese instante. Entonces, desde el maquillaje, desde el movimiento, las mujeres, por ejemplo, cuando caminan mueven las caderas de una manera circular y esto lo que hace es llamar la atención sobre sus curvas y las curvas son un mensaje sexual. Aleja, ¿sabías todo eso? No, eso te iba a decir que tenemos un dato, bueno, uno no, nos dio varios datos curiosos. Muchos datos curiosos. Pero sí me gustaría, Diego, que les contaras a los televidentes y nos dieras como tips, como de cómo se puede dar seducción en comunicación no verbal, ya sea de hombre, mujer, mujer, hombre. Bien, lo primero es mostrar interés, ¿no? El interés y el esfuerzo. O sea, cuando a uno le gusta a alguien, uno se esfuerza por esa persona. Es decir, que fisiológicamente cuando nos gusta a alguien eso nos da alegría, ¿no? Entonces nos da entusiasmo. Entonces si tú te das cuenta, por ejemplo, a veces hemos estado en relaciones cuando estábamos empezando y llegamos, digamos, cansados a la casa y recibimos esa llamada y nos dice, mira, que estoy haciendo esto, si me ayudas, un trasteo, por ejemplo. Y uno sale inmediatamente a si esté muy cansado porque fisiológicamente ver a esa persona te da entusiasmo. Entonces te da un shoot de energía que tú vas a usar para, pues, elaborar lo que te está pidiendo, ¿no? Y eso muestra interés, muestra esfuerzo, muestra dedicación por el otro. Bueno, Diego, y hablando de sentimientos, ¿de qué manera podemos relacionar la comunicación normal con estos sentimientos? Bien, los sentimientos son una cosa y las emociones son otra. Las emociones son un asunto más instantáneo, ¿no? Más de momento. Las emociones duran muy poco en el tiempo. Generalmente una emoción empieza en el pico más alto y va desvaneciéndose. Los sentimientos es algo más pensado, ¿ya? Entonces el sentimiento es más prolongado en el tiempo. ¿Qué tiene que ver con las emociones? Totalmente. Porque mis emociones, así sean cortas, la repetición de emociones que yo tenga, todas las emociones que yo vaya viviendo, van determinando en un tiempo más largo, pues, nuestros sentimientos. Bueno, y para las personas que apenas se están conectando con nosotros, tenemos a un súper invitado, Diego Canábal, que nos está hablando acerca de la comunicación no verbal. Si usted tiene una pregunta que le quiera hacer a nuestro invitado, nos puede llamar al 373-8023 o a través de nuestro Instagram, arroba canal SurTV Itaúi. Bueno, yo tengo una pregunta y es, ¿cómo difiere el contacto visual de persona a persona? Bien, todos tenemos formas de contactarnos, formas de movernos. Y el contacto visual es una que habla, por ejemplo, del dominio o de la sumisión. O sea, hay gente que no te puede mirar a la cara y eso de qué hablaría, de que es un poco más sumiso, ¿no? Puede tener vergüenza, puede no estar acostumbrado a hacerlo. Entonces, y hay personas que te miran a la cara y te dejan clavada la mirada. Y esto habla, pues, un poco más de dominación, de seguridad. Entonces, el manejo de los ojos siempre es muy importante en cualquier relación o en cualquier situación. Digamos que cuando llegamos a un lugar que nos van a atender y, digamos, no nos miran primero, ¿sí? Ya empezamos a sentir malestar, ya no nos gusta ese lugar para estar allí. Y lo primero que debe hacer cualquier persona que tiene atención al cliente es mirar primero y luego hablar, luego saludar. Porque si yo te saludo y luego te miro, ya te estoy mostrando un ligero desprecio, algo de desinterés sobre ti. Bueno, y de pronto uno, pongamos cualquier ejemplo, de pronto en una entrevista de trabajo o en una cita con una persona, hay personas que tienen la mirada muy fuerte. Eso que acabas de mencionar, de que si uno está, por ejemplo, conversando con una persona y te miran así y uno se siente como inferior, ¿uno cómo hace para no demostrar a la persona que se siente intimidado o se siente inferior? Bien, la mirada tiene un efecto muy fuerte, es verdad. Entonces, si alguien nos mira fijamente y no le conocemos o no estamos intimando con esta persona, pues significa dos cosas. Lo primero puede ser hostilidad. Entonces, si yo te quedo mirando fuertemente o directamente, tú puedes... filtrando también en mi cuerpo. Y estos gestos se pueden neutralizar, hay personas que los pueden neutralizar como, no, quiero decir mentiras, pero pues soy muy... hago muchos gestos. De pronto aplica para las personas de la fiscalía como el detector de mentiras, o sea, ¿cómo hace uno para que no noten que está diciendo mentiras? Mira, es cierto que las mentiras pueden triunfar, ¿sí? Porque pueden triunfar las mentiras, digamos, porque el que está revisando, el que está interpretando, quiere creer. Es una de las cosas que pasa, que más habitualmente pasa, que si alguien puede reprimir gestos o puede reprimir emociones, sí, sí lo puede hacer. Los actores se han entrenado muy bien y ellos muestran emociones que parecen convincentes a nosotros, pero ahí hay un asunto y es que nosotros ya hemos dado permiso para que ellos nos digan eso. Entonces, eso aligera la conciencia de ellos, digamos, a la hora de transmitir una emoción que no están sintiendo o tratan de vivirla, que es una forma que salga, es la forma en que mejor sale cualquier actuación, que yo me introduzco en esa emoción para que salga naturalmente. Entonces, sí se puede. Ahora, lo que nosotros hacemos cuando analizamos estos casos de detección de mentiras, pues es hacer un estudio muy riguroso de todos los canales del cuerpo, del tiempo, también revisamos lo verbal, qué dijo. Entonces, hay muchas formas de hacerlo con rigurosidad. Generalmente, pues las personas, por ejemplo, que tienen rasgos psicopáticos muy altos, pueden mentir con mucha facilidad porque, digamos, no sienten vergüenza o culpa, ¿cierto? Entonces, esto hace que puedan decir algo y no mostrar una emoción por eso. Pero hay formas también de detectarlos, porque pueden sentir placer, por ejemplo, o pueden mostrar, por ejemplo, como no empatizan con el otro, no es la emoción del otro, pero sí pueden mostrar una emoción por algo que pueda ser cruel, terrible. Entonces, ahí podemos ir observando. Cada persona tiene su forma de moverse. Bueno, a mí se me acaba de surgir una pregunta, Diego. Uno, con lo que acabas de mencionar, ¿cómo uno puede saber sobre esas personas que tienen rasgos, sí, de psicópatas u otras cosas? Bien, en psicología, por ejemplo, hay muchos test o formas para determinar qué rasgos tiene cada persona, ¿no? Entonces, hay comportamientos que indican que las personas pueden tener rasgos psicopáticos. Eso no quiere decir que vaya a ser un psicópata, ¿sí? O sea, tiene que haber rasgos y tiene que haber también un contexto donde se desate esto, ¿sí? Unos disparadores de esta personalidad. Unos detonantes, como se le mencionan. Aleja, esta pregunta va para ti. ¿Tú eres, haces muchos gestos al hablar o al...? No, la verdad es que les venía mencionando que no soy como tan sonriente. La verdad, no soy mucho como de hacer gestos, pero me gustaría, sí, ya que tenemos aquí al experto, lo que él diga más o menos, si nos ha analizado, ¿qué ha analizado de nosotras? Bueno, sí, tú lo que dices es más o menos, eso se llama un comportamiento hierático, ¿sí? Que no expresa mucho, pero expresas con otras cosas, o sea, expresas con tu cuerpo, con la postura. No digamos mucho a nivel emocional, no se te refleja mucho la emoción, si estás en malestar, pero sí hay emoción, sí hay movimiento. Entonces, hay gente que, por ejemplo, tú dices que quisieras tener más gestos, y hay mucha gente que es muy gestual y que me dice, bueno, yo no quisiera revelarlo todo con el rostro o ser tan gestual. El asunto es que yo les recomiendo a los que son muy gestuales pues que lo disfruten, o sea, que se lo gocen, porque cuando uno es muy gestual, lo que hace es ayudarle al otro a entendernos mejor, y eso está bien, lo que pasa es que no les gusta cuando se les filtra el malestar, porque el malestar no comunica pues como cosas buenas, agradables, que alguien quiera estar conmigo. Si yo comunico mucho tiempo malestar, 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 pues las personas van a tender a rechazarme. Por el contrario, yo soy todo lo contrario, Alejandra, yo soy muy gestual. Entonces, cuando no quiero expresar algo y lo hago inconscientemente, ¿cómo hago para no hacerlo? Mira, no voy a poder decirte o darte una fórmula para eso, eso va a pasar. O sea, yo no puedo decirte que controles el gesto, pero puedo decirte que controles la cabeza o que entrenes la cabeza. Si tú cambias los pensamientos, tus gestos también van a cambiar, ¿ves? Entonces, seguro que algo si te ponen en malestar y tú no quieres revelarlo, va a pasar, ¿sí? Porque estás tratando de callarlo, pero tu cuerpo lo va a mostrar. Entonces, primero tendrías que pasar por la cabeza ese malestar, decir, ¿por qué me molesta? Tratar de que no te moleste, no tomarlo personal o algo, para que tu rostro no vaya a mostrar ese malestar. Si no, que puedas expresarlo de la mejor manera. O sea, lo que llamamos comunicación asertiva. La comunicación asertiva toma lo mejor de la agresiva y lo mejor de la pasiva. Entonces, la pasiva, pues, ¿qué tiene de bueno? Que no quiere dañar al otro. Y la agresiva, ¿qué tiene de bueno? Que lo intenta explicar todo, que defiende las ideas, que todo lo quiere hablar, ¿cierto? Entonces, lo mejor es hablarlo, defender la idea, pero sin lastimar al otro. O sea, un punto medio. Un punto medio. Bueno, y las personas que nuevamente están muy conectados, sintonizados aquí con nosotros, pueden llamarnos aquí al canal si tienen alguna pregunta que le quieran hacer a Diego. Es el 373-8023 o en nuestro Instagram, arroba canal surtevitawip. Y bueno, Diego, yo sí quiero saber cómo influye el espacio público en la comunicación no verbal. Pues, total. O sea, cuando nosotros salimos a la calle, digamos, delegamos en los otros como nuestra seguridad, nuestro bienestar. O sea, confiamos. Entonces, cómo nos comportemos en un espacio público va a influir mucho sobre cómo somos percibidos y cómo se van a comportar los otros con nosotros. Entonces, digamos que en espacios públicos, pues, el contacto puede ser molesto, pero cuando nos encontramos con alguien que le permitimos ese contacto, ese acercamiento, pues, va a ser muy agradable. Pues, si yo estoy en una fila y alguien me toca por detrás, bueno, generalmente uno se encrespa. No, 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 no me toque. Eso. Bueno, ¿a usted qué le pasa? No cabe, ok. Entonces, el contacto ocurre mucho de manera no permitida en situaciones como el metro o en un ascensor. A veces estar en el ascensor es incómodo. Es incómodo. De hecho, por eso nos saludamos como es una situación que parece tan íntima estando ahí cerquita. Pues, nos saludamos para apaciguar un momento incómodo que vamos a estar ahí con estas personas y nos despedimos. Generalmente lo hacemos en todos los ascensores así no conozcamos a nadie. Diego, ahorita mencionabas algo de lo psicológico. Entonces, podemos afirmar que lo psicológico va muy ligado con la comunicación no verbal. Sí, de hecho, la psicología es una de las disciplinas que aporta la comunicación no verbal. Aquí hay cuatro ciencias que estudiamos nosotros que son la sinergología, las microexpraciones faciales de Polekman, la paralingüística y lo que tiene que ver con nuestro cerebro, o sea, las neurociencias con nuestro sistema nervioso. Entonces, estas cuatro ciencias aportan y luego ya disciplinas como la psicología, la sociología, la antropología, todas estas pues aportan a este conocimiento de la comunicación no verbal. Aleja, ¿y qué te parece si vamos a un video de una co-shuperteza que habla de comunicación no verbal de la revista Semana? Bueno, sí, como menciona mi compañera Angie, quédense muy conectados a esta nota que le vamos a mostrar a continuación. Rosa María Cifuentes para Revista Semana. Es importante conocer porque el 85% de la comunicación en el individuo es no verbal. Lo no verbal tiene que ver con el tono de voz que se lee de una forma, con la mirada que se interpreta por sí misma, con los gestos y expresiones del rostro, con la forma de caminar que se denomina prosemia y con la forma en la que escribimos. Todo comunica mucho más que el mismo hablar. El lenguaje corporal te habla del nivel de salud emocional y mental del individuo y también del nivel de valores. El cerebro no fue creado para mentir y todo el lenguaje corporal puede comunicar gestos de displacer. Por ejemplo, si tú conoces a una persona y de repente esa persona de entrada no te cabe bien, vas a hacer alguna mueca imperceptible. Ese gesto que aparentemente es imperceptible recibe el nombre de gesto patógrafo inevitable. Se lee hasta el movimiento del pie, la mirada, el cabello, las exhalaciones, el ritmo de la voz, el ruido de las exhalaciones, todo cuenta en el lenguaje corporal. Sí es cierto que lo que te pones importa mucho. Como te ven, te tratan, dice el dicho y eso es cierto. Un cantante no necesariamente tiene que ser cantante todo el tiempo, es un ser humano, puede firmar un autógrafo pero va a salir a un supermercado a comprar sus frutas como cualquier ser humano. El asunto es quitarse el disfraz. El lenguaje corporal de la persona sana y con buena autoestima es que es quien es donde va. Algunas personas jamás muestran el rostro en una foto de perfil de Facebook. Ponen un dibujo o se ponen un flequillo que le tapa los ojos. La persona que no muestra el rostro significa que no se gusta, que tiene complejos con la apariencia o que tuve un bullying en la infancia. Mientras que hay otros hombres o mujeres que solo van a poner fotos de su cuerpo físico o van a poner fotos con los músculos levantados o junto a un coche de moda por narcisismo para demostrar valgo por esto porque por mí mismo no tengo otras cosas que dar y ahí estamos hablando de histrionismo y competitividad. Lo que eres te delata. El Facebook es tu currículum moral en muchos casos. Hay dos tipos de autoestima a nivel clínico. Hay una que tiene que ver con la salud mental. Cuando una persona tiene depresión, anedonia, apatía, agotamiento obviamente va a caminar con la cabeza hacia adelante, la columna hacia adelante porque no tiene motivación en la vida, porque no tiene ganas de levantarse. Si por el contrario yo encuentro a una dama muy protuberante, muy exuberante y que todas sus fotos de Facebook me está mostrando parte de los senos o con unas prendas muy cortas, la ropa y las piernas obviamente ya está demostrando erostismo, está vendiendo sexualidad porque quiere aceptación, quiere un like y eso habla en el fondo de que tiene miedo a la soledad y que tiene miedo al abandono y que tiene tendencia a la dependencia afectiva. entonces el cuerpo habla. Uno puede entrenar el lenguaje corporal para una entrevista es cierto, pero tú no vas a vibrar con aquello que no eres, tú no vas a poder dar lo que no tienes a nivel académico ni lo que no eres a nivel espiritual ni lo que eres a nivel valores, los valores no se fingen, uno es lo que es. Te pueden entrenar a hablar pero nunca vas a poder hablar bien ni de manera corrida si no eres culto, si no lees. Hay otra cosa muy terrible que todo el tiempo colocas fotos de todos los escenarios en los que vas. Si vas al baño te falta poner, pones conciertos, pones comidas, todo el tiempo tienes que estar comunicando tu vida. A mí como empleadora yo diría este es un ocioso, es un procrastinador, posterga, no está pisando la realidad en qué momento trabaja, pensaría que es un ocioso totalmente a nivel social y a nivel académico. Hay gente que habla en monosílabos porque tiene problemas con la memoria, porque no lee, porque tiene retamanía, apego a redes sociales y obviamente no está entrenado en la parte intelectual. No todos somos intelectuales pero los secretos del lenguaje corporal primero son sanar la salud emocional, sanar el manejo de la ira, sanar el manejo del miedo, sanar el problema del ego y aprender y tratar de servir no para compararte con los demás sino para tú dar un servicio a la humanidad. El mejor profesional es aquel que quiere servir no aquel que quiere lucirse. Bueno y continuamos aquí en clase con Diego Canábal y bueno Diego si me gustaría que nos hablaras un poquitico sobre qué piensas sobre lo que nos acaba de plantear esta señora. Bueno, yo vi el video esta mañana que me lo enviaron es difícil hablar pues de un colega pero algunas cosas son muy interesantes y hay otras cosas que son bastante discutibles que yo discreparía de sus afirmaciones. ¿Como cuáles por ejemplo? Bueno ella por ejemplo ahí menciona que si una persona responde con monosílabos pues es poco intelectual. Esto no lo es. Pues o sea eso podría evaluarse de otras formas es posible que una persona pues sea poco intelectual y también pues lo contrario. Otra cosa es que ella afirma y que la proxemia es algo que tiene que ver exclusivamente con el caminar y la proxemia lo que hace es el estudio de las distancias. O sea nosotros podemos estar aquí no caminando y yo puedo acercar mis manos a ti como puedo alejarme un poco ¿cierto? Entonces esto no tiene que ver especialmente con el caminar y hay otras cosas pues que también dice ahí de manera muy rotunda como que hay pues que yo discrepo ¿no? Como el 93% de la comunicación es no verbal. Bueno eso es una una cifra que da Albert Meravian en unos estudios que hace pero estos estudios hay que revisar en qué condiciones lo hizo y qué fue lo que dijo Albert Meravian y es que este 93% 7% sí ocurre pero en dos ocasiones muy especiales. Entonces por ejemplo ¿dónde es el 93% cuando tú te emocionas demasiado te emocionas sobremanera de algo y entonces me comunicas más con el cuerpo que con la voz? Entonces por ejemplo el camarógrafo aquí se mete con mi hermana y entonces yo puedo decir que el camarógrafo y mi hermana o puedo decir que el camarógrafo y mi hermana y ves estoy diciendo las mismas palabras pero el mensaje es completamente diferente entonces ahí el 93% o hay una persona que dice yo no mate a esa rubia y entonces está diciendo algo con la cabeza que desdice lo que está diciendo ahí también el 93% está en el cuerpo ¿listo? De resto si la gente si la gente le merma el volumen ahorita ya y nos ve aquí movernos pues no va a coger ni el 1% de lo que estemos diciendo Diego entonces para ti ¿qué por ciento tenemos de comunicación no verbal? O sea ese 93% aplica solo a esas dos situaciones exclusivamente y el resto pues ya digamos que está 50-50 hay un estudio que habla que es del 38% entonces ahí está un poco yo lo que hago es siempre revisar todos los canales es decir no valorar qué porcentaje aquí porque a veces hay más intención en lo que yo estoy diciendo a través de la voz a veces es más el rostro o mis movimientos corporales o mis posturas entonces generalmente eso va a variar bueno y como lo bueno no dura Diego por favor regálanos tus redes sociales si de pronto alguien quiere seguirte o preguntarte algo contactarte para su empresa no sé regálanos por favor tus redes sociales o un número de teléfono bien en Instagram y en Facebook estamos como arroba grupo cannaval y me pueden llamar a mí al 315 738 1130 bueno me acaba de surgir una duda Diego Cannaval tú eres Diego Cannaval o Diego Cannaval Diego Cannaval no pero está bien me gusta que suena muy internacional cuando tú lo dices Cannaval suena muy caché bueno entonces ya saben esas son las redes sociales de Diego Cannaval Cannaval y ya saben que nos vemos en una próxima emisión de En Clase con mi compañera Angie y conmigo y recuerden estamos en En Clase un programa más educativo divertido y con muchas curiosidades chao y conmigo y conmigo y conmigo